Hola, ¿cómo están? Hoy trabajaremos con PowerPoint. Como siempre, ustedes pueden utilizarlo en cualquier aplicación que tengan instalada en su celular o en su computadora. Trabajar con PowerPoint de Office o con alguna aplicación que tengan instalada en su celular. Lo primero que deben hacer con Office Suite es ir al icono, este icono que está aquí, presentación. Como pueden visualizar, Office Suite nos da la opción de trabajar con un tema. Este fondo se aplicaría a todas sus hojas, pero nosotros no lo vamos a utilizar, así que vamos directo a las diapositivas. Normalmente todas las aplicaciones Point tienen esta estructura, o por lo menos la primera diapositiva. Y nosotros lo vamos a utilizar colocándole como título Foda resaltando mis cualidades. Esta clase tiene dos propósitos. Una es que maneja mejor Point, y la otra es explicarles un poco sobre el Foda para que ustedes sigan mejorando su currículum, o por lo menos la presentación que vamos a ver después con respecto al currículum. Y abajo de subtítulo le vamos a colocar Trabajo para Secretariado Administrativo y SIP. Esa entonces va a ser nuestra primera diapositiva. Foda resaltando mis cualidades, Trabajo para Secretariado Administrativo y SIP. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en esa nueva diapositiva, porque lo que quiero es tener al menos cuatro diapositivas. Vamos a utilizar diapositivas en blanco. Así que seleccionamos, vamos a hacer una más, también en blanco, la de que está es esa en blanco. Y volvemos a la número dos. En la diapositiva número dos lo que vamos a hacer es insertar yo voy a inicio. Si trabajan en Office lo más probable es que esté en la barra de herramientas en la parte superior. También deberían encontrar el icono insertar. Lo que vamos a insertar es una tabla. la tabla si ustedes se fijan estos cuadraditos son los que indican cuántas divisiones va a tener nuestra hoja. En este caso va a ser un 2x2 que es 4. Seleccionamos y se fijan ahí lo dice 2 de 2. y hacemos clic en insertar. Si me equivoqué selecciono la x que visualizan aquí y la elimino. si no me equivoqué hacemos clic en insertar pero quedó muy chica lo que voy a hacer es ampliarla. ¿Cómo la amplío? En el celular es tan simple como hacer mantener presionado el extremo la esquina inferior. Mantengo presionado eso y se amplía. Si la quiero mover selecciono el centro y la muevo. En este caso la vamos a dejar centrada. Y la amplío un poquito más amplío un poquito más para el costado. En cada uno de estos puntos ustedes tienen capacidad de ampliarla. Y lo que vamos a colocar ahora son las fortalezas unidades debilidades y por último amenazas. Como ustedes pueden ver lo que colocamos aquí FODA está descrito aquí. Fortalezas oportunidades debilidades y amenazas. Bien, la definición dice que esta es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona analizando sus características internas y su situación externa en una matriz cuadrada. Todas las fortalezas y debilidades si ven el movimiento es porque para que no se me apague el celular. Todas las fortalezas y debilidades tienen que ver con características internas. En el caso de una persona sus cualidades personales, en el caso de las oportunidades y las amenazas se refieren a factores externos a ustedes. Ahora vamos a trabajar con un factor externo importante para que ustedes vean a qué me refiero. Arriba en fortalezas y oportunidades nosotros tenemos que destacar nuestros puntos fuertes, las cosas que nos pueden ayudar a mejorar y abajo en debilidades y amenazas los puntos débiles aquellos que nosotros tenemos que superar. En las fortalezas normalmente veo en qué soy bueno, qué valores y virtudes tengo, en las oportunidades normalmente veo qué herramientas tengo a mí alrededor, perdón, en oportunidades, y qué me puede dar una mano. En las debilidades qué es lo que estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, qué me impide no lograr mis objetivos y en las amenazas por ejemplo, qué obstáculos hay actualmente que no me permiten salir adelante. Vamos a partir con el ejemplo. Ustedes lo van a hacer, la idea es que sea esto muy personal. Normalmente yo parto, vamos a partir por una amenaza. Bueno, para modificar cada celda tienen que hacer doble clic en la celda como siempre. Le vamos a poner uno. ¿Por qué uno? Porque vamos a hacer, vamos a relacionar los cuatro. Entonces, por ejemplo, la amenaza actual externa a mí que yo no manejo es la pandemia, por ejemplo. ¿Por qué es una amenaza? Porque me mantienen en un encierro, porque es externa a mí y yo no la puedo controlar, entonces me... no me permite salir, ¿cierto? Relacionado a eso, en debilidad podría poner para bajar, bajamos con este botón. Entonces ponemos uno. ¿Qué debilidades me traen el... el estar encerrado, por ejemplo? Falta de concentración, otra puede ser... flojera. Lo primero es detectar nuestras debilidades, nuestras amenazas, como les dije, las amenazas son factores externos a ustedes, cosas que ustedes no controlan y no pueden superar por sí solos, son cosas ajenas a ustedes. Las debilidades son de cosas propias, problemas internos. Ustedes están encerrados, bueno, ¿qué les sucede? ¿Estoy solo? ¿No me puedo concentrar? ¿Me da fiaca? En las fortalezas yo tengo que encontrar alguna virtud, algo que me ayude a sobrellevar esto. Por ejemplo, respecto a una fortaleza, si me cuesta concentrarme, en lo contrario, podría ser que tengo que me guste mirar videoconferencias. Acá le vamos a poner aprenda. Entonces, si un problema es hoy tengo el problema de que tengo la pandemia, que no me permite salir, por otro lado, esto me produce falta de concentración y flojera, una fortaleza podría ser que me guste mirar videos y aprender de esos videos, que es importante, no solamente videos de ocio. ¿Qué oportunidad tengo? Bien, tengo esta oportunidad, aprender a distancia, viendo videos. Entonces, aquí tengo una amenaza externa, pero también tengo una oportunidad externa. Si ustedes revisan, internet está lleno de cursos, cursos gratuitos, cursos pagos, entonces, si una debilidad es mía, la falta de concentración, bueno, tengo que buscar la forma de vencer esa falta de concentración. ¿Cómo elimino esa falta de concentración? Bueno, podría ser a través, si yo sé que me gusta mirar videos, bueno, en vez de ver videos musicales, busco videos educativos, no me gusta estudiar, bueno, pero siempre hay algo que nos interesa, entonces tengo que enfocar, enfocarme hacia aquello que me interesa. Bueno, acá, por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, me da flojera, pero en realidad me refiero a que no me gusta estudiar, así vamos a sacar, y si no me gusta estudiar, ¿qué tengo que hacer? En realidad siempre hay algo que me interesa, por ejemplo, me interesa la botánica, es un ejemplo, y puedo aprender de distancia viendo videos de botánica. Entonces, eso es importante que nosotros vayamos viendo qué es lo que nos interesa, porque aquello que nos interesa, obviamente, va a ser mucho más fácil para nosotros poder aprenderlo y continuar aún cuando estemos desganados. eso sería básicamente un análisis FOA, identificar las amenazas externas, las debilidades que me provocan, ¿qué fortalezas tengo yo? Yo soy fuerte mirando videos, entonces aprendo más rápido con mirando videos, me gusta, me interesa la botánica, y ¿qué oportunidades tengo? Aprender distancia viendo videos de botánica. Esto podría ser infinito, por ejemplo, podríamos poner en el puesto número 2, vuelvo, perdón, lo que me interesa aquí es que ustedes hagan un análisis propio, por ejemplo, ¿qué amenazas encuentran hoy? ¿qué debilidades tienen ustedes? ¿qué fortalezas son de ustedes? ¿y qué oportunidades son de ustedes? Hagan un análisis sincero porque la idea es que sea en beneficio propio, que descubran sus problemas y puedan resolverlos. Esto tiene que ver mucho, piensen, en una entrevista, por ejemplo, en una entrevista laboral. Yo, por ejemplo, puedo colocar miedo a las entrevistas laborales. Supongamos que tienen un factor externo ustedes, una entrevista laboral. Enviaron su currículum, nos llamaron y tienen que presentarse. ¿qué debilidad tienen? Me cuesta empezarme. Pero, por otro lado, en mis fortalezas, aprendo rápido, perseverante. ¿y cómo cierro esto? ¿cómo decir? aprendo rápido, soy perseverante, lo que han visto en las entrevistas. en las dos. Puedo. Puedo practicar mis respuestas frente al espejo, puedo grabarme y pedirle a un amigo que me vea para perder el panico. Esos son algunos ejemplos de cómo vencer el temor a las entrevistas. Bien, creo que con esos ejemplos ustedes tienen para ir pensando y evaluando sus fortalezas y debilidades, principalmente. pasamos a la diapositiva número 3. Toda diapositiva que se exprese tiene que tener al menos una fotografía, una imagen. Normalmente los PowerPoints están llenos de imágenes. Ayuda mucho, la parte visual ayuda mucho a explicar lo que ustedes quieren decir. Entonces vamos a seleccionar, aquí vamos a hacer un trabajo en otra fuente, vamos a ir a Chrome, vamos a buscar imágenes de persona triste, hacer clic en imágenes y aquí vamos a descargar una imagen. Para descargar una imagen normalmente tienen que hacer clic en la imagen una vez que pasaron a la segunda pantalla van a poder descargar la imagen. La imagen se descargó y ahora volvemos a nuestro PowerPoint. En el point para insertar una imagen vamos a insertar, hacemos clic en imagen y aquí vamos a colocar recientes y vamos a seleccionar la imagen que descargamos antes de que sigamos avanzando lo vamos a guardar hacemos clic sobre ese icono el disquete lo guardamos como presentación MSX como título le colocamos Foda Personal una vez que se guardó lo que vamos a hacer ahora es ir a inicio e insertar y le vamos a colocar texto y en el texto lo que vamos a hacer un doble clic para poder insertar en el texto vamos a poner vamos a colocar la sonrisa es uno de mis principales atractivos vamos a colocar vamos a colocar en un costadito la última hoja la vamos a colocar en una forma siguiendo la idea de la felicidad vamos a ampliar un poquito un emoji feliz y luego por lo tanto lo vamos a cambiar a amarillo y por último para ver cómo quedó nuestra presentación vamos a vista perdón a inicio ¿cierto? y hacemos clic en presentación nos aparecerán estas opciones y vamos a hacer iniciar presentación Foda resaltando mis cualidades personales trabajo para Secretaría de Administrativo ISIP deslizamos vamos a visualizar nuestras fortalezas nuestras oportunidades nuestras debilidades y nuestras amenazas la sonrisa es uno de mis principales atractivos y el fin bien eso sería todo por esta clase nos vemos la próxima que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! y ¡Gracias!